hola chicos y bueno en este vídeo voy a reaccionar a el nuevo vídeo y canción de liano con rabo alejandro de poderosa y yo reaccionado a liano la verdad que creo que solo reaccionaba la única la otra canción que tiene con tiene otra canción con rabo alejandro o que se llama en tu cuerpo o por tal vez tiene más no debo mentir que no sé si tiene más de esa que de esa colaboración pero he reaccionado a en tu cuerpo remix no que también tiene maría becerra este pero rabo alejandro me encanta él se ha reaccionado varias veces de verdad que me gusta mucho su vibra me parece súper refrescante me encanta 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 así que estoy muy emocionada para ver cómo esta colaboración otra vez se llama el vídeo se llama perdón la canción se llama poderosa y nada bueno chicos eso no es al canal yo voy a reaccionar vídeos musicales todas las semanas así que si les gusta este tipo de vídeos y les gustó este por favor suscríbanse y no se olviden de darle a la campanita para que no se pierdan de ningún nuevo contenido que suba y también darle like a este vídeo si les gustó ok ahora sí vamos a ver el vídeo o guau siento que empieza como súper épico qué bellos los colores ya de una espectacular el ritmo está buenísimo o Me gusta como este vibe Místico, distópico Que tiene En el video Místico, distópico 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 no sé, como tenía todo de metal metalizado, pues por así decirlo los colores, eso me pareció que hacía que brillara el video y la canción exacto, me parece que es súper pegajoso fácil de agarrar, especialmente el coro es fácil de bailar, que eso es lo que más tú quieres de estas canciones, pues que sean pegajosas que sean como que el beat sea bueno y está bastante bueno, me gustó mucho el beat pero bueno, esta fue mi reacción a Liano y Conrado Alejandro de Poderosa espero que les haya gustado, déjenme saber en los comentarios a ustedes qué les pareció la canción y el video, y también me pueden encontrar en todas las redes sociales y en mi Patreon chicos, que si quieren se hagan al respecto, por favor vayan al link en la cajita de descripción y nos vemos la próxima, chao